Tienes que dormir vos, Cristiano, tenes que ir a dormir. Vamos a mi papá, porque te estás cayendo a pedazos. Me armé el arma guerra, no maté ninguno con el arma guerra. Está buenísima. ¿Pega linda el arma guerra? Si. Yo la usaba antes en el pego. Si, yo tambien. Yo sigo usando, la verdad que pega. En 3 y la marco. Yo tengo la type. Yo tengo la type 100. Si, la type tambien pego una. Si, pero creo que la jugué medio como el horror. Es que vos todavia entendiste. Vos tenes que jugar con la arma fundada en piso. Vale. Osea, no te pongas así. Agarras una PPSH del piso, a 1000 metros no se mueve boludo. Volas no igual y no te ganas. Agua. Hay un pelotudo con arco y flecha. ¿Te puedo hacer una pregunta, Gurrito? ¿Cuál era tu combo favorito de Vertance? Si, si. Cuando era todo mas nivelado y eso. ¿Cuál? Tu combo favorito de Vertance. Y yo use mucho el Swiss. El Swiss toda la vida. Si, papá, es de los míos. El Swiss estaba tambien en la MAC. La Wulfro y la LS10. ¿Usaba AK-47 o Pharah? La AK-47 del Cold War, la tengo en diamante. Uhhh. La destruí también. Por una de mis mejores armas. Acá el tipo tiene todo hasta el platino. Osea, acá está hablando como palabra mayor. Ahí. No te amo. Platino muere diamante, loca. No hay otra cosa. No hay otra cosa. No hay otra cosa. A un tiro, a un tiro. En realidad lo que pasa es que el Fiby le sacó un poco el... La magia. La magia, la... Vamos a mirar. Bob, Bob. Estamos a ganar de Bob. Voy a chango. A la mía va. Listo. Bueno. No. Me destruyeron con hacerme lindo con el chango. Tengo gente. Tengo gente. El mismo pelotudo. Eh. El mismo que me mató recién. ¿Puedes creer? No. Acá tienen agua aquí. Temar leche. Este... En la ventana arriba de ustedes. No. 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 Tengo un ataque. No. Ahí está. No. Ahí está. Son dos esos. Marqué uno, pero son dos. ¡Acaaaaa! ¡Toma! Los amigos están acá nomás. Me veo porque me pidan ataque. ¡Ay! Lo tengo acá. Está acá abajo, está acá abajo. Es una mierda la pena al final. Está acá abajo, está viniendo. ¿Dónde está abajo? No hay nada. ¡Piñas, peguen! ¡Piñas, en la duda! No entiendo dónde están, boludo. El amigo está arriba. El amigo está en naranja. Algo de la casada ha identificado. A gente va a resolver rápido. Tenemos para comprar acá. No, me combina Claymore tremendo. No, está acá. Está donde la morí yo. Si mira mi calavera. ¡La concha de tu madre! Mátenlo, mátenlo, mátenlo. Linda. Guarda, guarda. No, no. A un tiro quedó. ¿Dónde está? Acá, mirá. Está arriba de la torre. Está arriba de la torre. Llegó y compramos las armas. Sí. Si, pará. ¿Cuánto lo va a proteger esta cosa, boludo? Batido. Agarramos un huevo. Se animó a entrar al área. Vamos al chango. Vamos al chengui. Igual ya que echaron las armas. Pará, boludo. Ah, ¿quién hay las armas? Bueno, tiramos... Tiramos a B entonces. ¡Uh! Se compran acá. Se compran recién. Se compran recién. Bien, linda. ¡Allá otro! ¡No! ¡No! Me dibujaron. ¿Con qué está disparando? Con tanques, el hijo de puta. No, de la casa roja. Con la M13. Estoy en una banda. Vamos al armamento. Vamos al armamento. Vamos al armamento. Sí. ¡No! ¡En inglés! No, este boludo. Vamos al armamento. Vamos a la otra caja. No, te la dieron, ¿no? Vamos a la caja. ¡Ah! A una bala lo dejé. Con pistolita. Me quedo caer. 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 Con la última bala me quedó. Con la última bala me quedó. Estaba ahí, ¿no? Estaba. Estaba. Escondé ya, Filtoso. Es un vieja comprometido a mí, eh. Si no revivís al equipo, ya sabés lo que es todo. So puto. Ah, bueno. Se tiraba un asente. Tomá. Pam. Amor y paz. Amor y paz. Bueno, la caja no se puede ir, ¿no? ¿Por derecha? Ya sé. Ya sé quién viene por derecha. Me quiere hacerme el que no existo. Si no lo veo, no juegan. ¿Y eso? Estaba acá, mirá. Está el violeta, me parece. Está ahí. Estaba acá el chabón. Acá está, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Gran manera de comer pene, bro. Mirá. Mirá, mirá, mirá. Gran manera de comer pene, bro. Tomá, vos, vos. Qué tenías el arma, ¿no? Mirá, mirá. Chicos, caí. ¿Dónde te hilo? No sé. Cayó el fiambre, fue hermoso, blu. Cayó un fiambre acá, ¿eh? Me voy a poner un consultorio médico acá. No paro de revivir gente acá. Hasta acá para que los revigan. Uh, cae, cae uno Ah, hombre Me la pasé mas tipo muerto que vivo Ah, tenía arrastrado Me marca gente a 20 metros Y no veo ninguno Ahi, ahi hay uno, ahi hay uno Ahi hay uno Ahi hay uno, ahi hay uno Estoy endemoniado esta partida yo No suces A estación de compra fue ajustada Ahi hay uno Ahi hay uno Oja Ven uno para atrás mio Si No salgo de aca Ahi hay uno Allá, mira Cae uno Cae uno Siete baras tengo eh A 28 metros para donde estaba Matías hay gente Hecho Oh tío Oh tío Inimigo entrando a una área Si que enjoy yourself Como locos, ¿eh? Yo donde estoy Donde yo estoy no hay gente Acá hay gente, Celeste No, pará, pará Pará Si se van a morir que sean de 14 segundos, ¿eh? Eh, no, es imposible Había como dos equipos, amigo Serpenteante de mierda Tengo uno acá, ¿eh? Si, alto derecha, tenés dos Uno Che, hay cinco equipos nada más Hay que ser dirigentes Ahí tengo mochila, bueno Cuatro equipos Tres, tres, tres No aparezco más, ¿eh? Si me reviven y compran en caja, se los agradezco Ay, me faltan dos Me faltan doscientos pesos A ver si los consigo El aceitoso ¿Cómo te llamas, el aceitoso? ¡Ruben! ¡Ruben! ¿Carlos? ¿Cómo saben, amigo? ¿Cómo te llamabas, aceitoso? ¡Ruben! 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 No, se me está muriendo el otro Oh, se. Me está muriendo el otro Uy, estamos en la B Tens 3 Somos 3, serian 2 pues 17,500 19,500 y compramos la caja y nos revisa a los 3 Si, y uno va a ver, no te olvidaste Claro Tenes un chango para adelante, levantalo a cuervo ¡Toma uno! Se queda por este lado loco Pará loco, ese tipo no se muere Alex se revive Robale la plata, y la máscara No sabe que robar Nooo Se le rompió la maca Eso es el chango, levantalo a cuervo Pará boludo, pará un segundo ¿Dónde está el chango boludo? Arriba No Estás encerrado Tenés que ir al globo No globo Por favor aguantá guachín Sobreguidi te lo pido por rendido Si llegás, llegás, llegás Perfecto Perfecto, perfecto ¿Dos contra uno? Dos contra uno ¿Pero dónde está? 10 metros Está abajo, está abajo Está abajo, está abajo Está abajo, está abajo Marcalo, marcalo, no tengo chaleco No tengo nada Abajo, ahí está Eluven Salten, 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 salten Salten, salten ¡Está acá! ¡No, está acá, está acá! ¡Te lo marco, te lo marco, te lo marco! ¡No! ¡No tengo chaleco! ¡No tengo chaleco! ¡No! ¡Se le reacomodó a la mierda! ¡Hijo de mil putas! Qué dolor Ahí vengo Dale Dale ¡Tira, tira, tira! ¡Una más juego yo! No 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 No